Lunes, claro, y llegó nuestro contador. ¿Cómo va, Nico? ¿Cómo está? Buen día. ¿No le gusta el doctor que nos saludemos al aire? Pero a mí me encanta saludar y voy a seguir haciéndolo. Bueno, vamos a hablar de esta economía activa, ¿no? Por ejemplo, esta es la pregunta y yo te la disparo y vos me decís si estoy bien o no. A ver, a ver. Estoy por abrir un negocio. ¿Qué hago? ¿Me hago responsable en cripto? ¿Soy monotributista? ¿Qué va a pasar? Bueno, justamente esos temas venimos a analizar en el día de hoy. Así como Renzo tiene esa duda de qué es lo que me conviene acerca de una figura en los impuestos, a ver si soy monotributista o soy responsable en cripto. Vamos a tratar de dilucidar algunas cuestiones acerca de la conveniencia, ¿no? Saber si somos monotributista o responsable en cripto a la hora de tomar esta decisión al abrir un negocio o comenzar un emprendimiento, ¿no? Vamos a comenzar. Vamos a ver qué son las dos figuras posibles. Las principales diferencias radican en que, por ejemplo, en el tema de impuestos, IVA e impuestos a las ganancias, el monotributista no presenta declaración jurada de IVA ni paga tampoco IVA. Lo mismo con ganancias, no presenta ni paga por las actividades que están incluidas dentro del régimen simplificado, que es lo que conocemos socialmente como monotributo. No paga ni IVA ni ganancias, paga una componente fijo, que depende de una categoría, que incluye ya lo que es IVA y ganancias, pero no presenta declaraciones juradas mensuales, ¿no? Bien. El monotributista, para saber la categoría, de la categoría A a la categoría K, tiene que hacer un análisis semestral. En los meses de enero y de julio de cada año, se hace un análisis acerca de los ingresos, ¿bien? La superficie afectada en metros cuadrados, el consumo que tuvo ese monotributista, entre otras causales de exclusión, Renzo. Ese análisis, el responsable inscripto no lo hace semestralmente, sino que es el régimen general. El gobierno le conviene, supuestamente por una cuestión de carga impositiva, le conviene que la mayoría de los contribuyentes sean responsables inscriptos, ¿bien? No puede realizar importaciones, y eso es una limitante crucial a la hora de tomar decisiones del negocio, ¿no? No puede realizar importaciones definitivas de cosas muebles o de servicios la persona que es monotributista, mientras que el responsable inscripto puede hacerlo con total libertad y afectarlo. Y por último, cuando se está por trabajar con el monotributo, con la figura del monotributo, no se puede tener bienes, Renzo, y esto es sumamente importante, por ejemplo, cuestiones que vendan celulares o electrodomésticos, dependiendo del negocio que sea, si van a vender cosas muebles, no puede superar 85.627 pesos el valor de cada bien que vende un monotributista. O sea que eso es una limitación. La facturación se refiere. No, 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 no la facturación, sino por ejemplo, si yo te vendo un celular, el celular no puede costar más de 85.000. Más de 80, claro. Puedo vender 3, 4, más de 85.000. Exactamente, por bien. Puedo vender dos celulares de 80.000, la factura dirá 160.000, pero cada uno el precio unitario no puede costar más de 85.627. Ahí está. Esta limitación al responsable inscripto no la tenemos porque tiene libre fijación de precios, ¿de acuerdo? No hay un control. Ahora bien, eso es en cuanto al tema impuesto. Tenemos otros puntos que tocan, por ejemplo, la seguridad social. Acá en el monotributo, dentro de la cuota monotributo, un impuesto paga una cuota unificada que incluye, además del impuesto, un componente de obra social. Es decir, que el monotributista pagando el impuesto todos los meses, la cuota única del monotributo con su credencial, tiene acceso a la prestación médica obligatoria en una obra social. ¿De acuerdo? Paga mensualmente un aporte previsional, es decir, están incluidos dentro de los regímenes de la seguridad social, van a tener derecho a una jubilación. Pero hay algo importante acá y un dato no menor. Que todo el tiempo en que una persona fue monotributista, si bien le da derecho a la jubilación, no se le calcula el haber sobre ese periodo. Hay que tenerlo en cuenta, o sea, da derecho a la jubilación, pero el haber no mejora siendo monotributista. Tiene derecho a un retiro transitorio por invalidez si fallece, perdón, si se incapacita el monotributista o si, por el contrario, fallece, la viuda, cónyuge o conviviente van a tener derecho a una pensión por fallecimiento o el mismo titular, un retiro por invalidez. Y por último, está sujeto a controles permanentes sobre la situación económico, financiero, patrimonial. ¿De acuerdo? Recordemos que hay causales de exclusión en donde la penalidad bajo esta inconsistencia es pasar al régimen general, pagar IVA y el impuesto a las ganancias. A ver, veamos los beneficios de la seguridad social en cuanto a un responsable inscripto. En este responsable inscripto, como decíamos recién, el monotributista cuenta con obra social. Acá, Renzo, si sos responsable inscripto, tenés que contratarte tu propia obra social, por aparte, por fuera de todo lo que es la envergadura de AFIP, ¿no? Sí. Paga mensualmente un aporte previsional a través de autónomos, que depende de la categoría, depende de la financiación. Pero esto sí, a diferencia del monotributista, se tiene en cuenta a la hora de calcular el haber previsional a través de rentas de referencia. Es decir, soy categoría 1 de autónomo, por ejemplo, tengo un sueldo como si fuese de tanto a los fines del cálculo de la jubilación. También, al igual que el monotributista, este trabajador autónomo, tiene cobertura de retiro por invalidez, es decir, ante una incapacidad sobreviniente del trabajador autónomo, tiene derecho a un retiro por invalidez. Si ante el fallecimiento, también la viuda, cónyuge, conviviente, hijos menor, hijos discapacitados, los derechohabientes, van a tener derecho a una pensión por fallecimiento. Esto es muy importante y acá hay que hacer una aclaración, Renzo. Si sos monotributista o sos autónomo, es sumamente importante que mantengas al día tus aportes previsionales, pagarlos en tiempo y en forma. Si lo pago a destiempo, lo pago a mes vencido, me va a valer para la jubilación. Pero hay que tener en cuenta acá que cuando una persona trabaja en forma independiente, es su propio jefe y su propio empleado. En el sentido de que tiene que pagar los aportes en tiempo y forma para que este derecho de retiro transitorio por invalidez y la pensión por fallecimiento, en el caso de que suceda algo, ahí tiene la vida comprada, lógicamente, ¿no? Claro, por supuesto. Valgan los derechos que emanan de esa obligación, ¿no? Y acá no tienen controles permanentes, de acuerdo, más que lo que rigen normalmente para todo lo que es impositivo, pero no tienen controles de exclusión. Así que, bueno, a la hora de tomar decisiones, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿bien? En el análisis, que conviene considerarse no solamente el factor impositivo, sino que hay otros factores que se deben analizar como el mercado en el que se va a trabajar el monotributista o el responsable inscripto. ¿Qué es lo que está por hacer, no? Exactamente, lógico. Hay que tener en cuenta quiénes van a ser nuestros clientes, quiénes van a ser nuestros proveedores, cuál es la proyección que me hago a futuro a la hora de tomar la decisión de si soy monotributista o responsable inscripto. Se debe analizar cada negocio en particular. Tu negocio, Renzo, el negocio de la gente que nos está viendo es sumamente importante y no podemos compararnos unos con otros. Y como siempre digo, consultar con un contador público matriculado, que es el especialista en la materia para poder asesorar. Nos va a enseñar por ahí, viste, que estamos así nublados para cuando queremos emprender un negocio o nuestra profesión. Y necesitamos de la asistencia, sí, de la asistencia de una persona que es idónea, especialista en esta materia, que pueda asistir a una materia tributaria, ¿no? Exacto. ¿Dónde te encuentras, Nico? Estamos de lunes a viernes de 9 a 15 horas en Salta, 78 Sexto A o al 381-254-71-60. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes que viene. Y ustedes nos vemos después de la pausa. Ya venimos, tenemos mucho más acá en Vivo Mañana.